Hola, hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmos. Si alguien sabe cómo llamar la atención en segundos y volverse tendencia, definitivamente son Rihanna y Nicki Minaj, quienes enloquecieron a sus fans con su última publicación. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmos te presentamos Rihanna y Nicki Minaj, lima nas perezas y dejan de lado su supuesta enemistad para una noche de chicas. Así como lo escuchas, Rihanna se volvió en tema de tendencia número 2 en Twitter cuando los Barbz y los Navi recurrieron a las redes sociales para compartir la emoción que sentían al ver a estas dos grandes mujeres juntas nuevamente, especialmente porque, como todos recordarán, no han sido fotografiadas juntas en, bueno, muchísimos años, terminando así con su rumorada enemistad, donde algunas personas aseguraban que las chicas no se llevaban bien para demostrar que definitivamente esto no es verdad. Por eso, Rihanna y Nicki Minaj se reunieron por una noche incluyendo a sus novios en esta gran aventura y dejando que todos sus fans fueran testigos de esta reunión, ya que las chicas tomaron algunas fotografías compartiéndolas en su cuenta de Instagram. Incluso pudimos ver al adorable bebé Nicki Minaj, apodado Papa Oso, quien también estuvo presente. En la primera imagen vemos a Rihanna, quien se encuentra radiante, mientras se acurruca junto a su novio Azab y carga al hijo de Nicki Minaj, sosteniendo dulcemente la mano del bebé. Nicki subtituló la imagen con la frase chicas caribeñas, haciendo obvia referencia a la herencia caribeña que tienen estas dos mujeres, puesto que Nicki es de Trinidad y Rihanna es oriunda de las Islas de Barbados. Por su parte, ambas chicas iban luciendo sumamente sexy con lo mejor de lo mejor. Rihanna utilizaba un vestido negro sensual junto a un lápiz labial intenso y unas uñas brillantes a juego. En la siguiente publicación ya podemos ver a ambas chicas mostrando su maquillaje y su cabello glamoroso en un video que Nicki grabó como una especie de selfie. Ambas mujeres lucen impecables mientras posan y se mueven para la cámara. Cosas caribeñas, ¿sabes lo que estoy diciendo? Se alcanza a escuchar a Rihanna, quien descaradamente habla en el videoclip. Como era lógico imaginarse, de inmediato los fans recurrieron a las redes sociales a preguntarse qué es lo que estaba sucediendo y si acaso esto significaba algo más que tan solo una noche de chicas. O sea, como que nos estaban dando un adelanto de lo que podría ser una posible nueva colaboración. La verdad, no lo sabemos. Y tomando en cuenta que Rihanna no ha lanzado nueva música desde hace algún tiempo, la verdad es que esta publicación nos genera más preguntas y definitivamente ninguna respuesta. Sin embargo, y a pesar de nuestras dudas, lo que nos gusta más es saber que la relación entre Rihanna y Nicki Minaj está mejor que nunca. Ahora sí, me encantaría saber, ¿tú por qué crees que las chicas se reunieron? ¿Crees que tan solo fue una cena casual? ¿O que definitivamente se traen algo entre manos? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.